Es palabra del Señor En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguía les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día Serían las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que se traduce Pedro Es palabra del Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.